Fíjate que también muy feliz la vimos hace poquito en sus redes a Consuelo Duval, porque después de haber dado positivo al coronavirus, ya se recuperó. Pero vamos a escuchar qué es lo que nos dice Comadritas y Compas. Chinga, que Dios me los bendiga, no dejen de usar el tapabocas, por favor. Era una enfermedad a la que le tenía terror y me alcanzó. Y me quedé como paralizada un ratito. O sea, cuando, aparte de la chava que me mandó el resultado, puso, lo siento mucho. Y ahí sentí como que las patitas se me doblaban. Y luego decía positivo y luego decía carga viral muy alta. Y entonces todo mi cuerpo se quedó paralizado. Yo le pedí a mi cuerpo que me defendiera, que no me dejara solita, que no dejara. Porque oía tanto hablar de, a ella le intubaron, a ella se murió, ella no podía respirar, sentía ovo. Y entonces estaba yo como muy pendiente de qué chingado sentía. Y la verdad es que a la semana del... Lo que pasa es que esta es una enfermedad inflamatoria. Y entonces el bicho elige como dónde... ¿Dónde alojarse? Y a mí se me alojó en el cerebro. Entonces tenía en las noches como luces estrobóticas cuando cerraba los ojos y luego los abría. Y lo único que me acuerdo es que una de las noches yo me abracé a mí y dije vamos a salir de esta. Hasta me dan ganas de llorar, pero... Sí, dije voy a salir de esta, este cuerpo no me falles, ya no voy a fumar, ya no voy a comer porquería. Ya sabes. Pero hoy gracias a Dios, gracias a las oraciones del público, de ustedes. ¿Cuáles son las secuelas? Sí quedan secuelas, ¿eh? Ahorita, por ejemplo. ¿No es cierto? Ay, Dios. ¿Dónde se te alojaría a ti, Elisa? Porque si te alojan... Me hacía Sabrina Sabrox en las chichis, imagínate. En los pulmones. Fíjate que eso es lo peligroso de esta enfermedad, pues que todavía se está trabajando. Pero las consecuencias, lo que queda, eso es también a mí lo que me da mucho miedo, ¿no? Porque estamos ante algo que todavía no conocemos, Javier. No, 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 realmente es muy fuerte. Exactamente. Bueno, pues vamos porque lo de Carlos Cuevas con Aida se está poniendo muy feo, comadres. Y todo fue, vamos a recordarles, ¿por qué? Porque ella había dicho que en algún momento Juan Gabriel le había propuesto matrimonio. Y él dice que él nunca escuchó esto, de ahí ya se metió de que no puede cantar las canciones de Juan Gabriel. Pero vamos a ver esta entrevista. Yo lo único que tengo miedo es que pueda pasarme algo a mí y a mi familia. Por lo demás, mis abogados se encargarán de llevar el litijo, como debe ser. Hasta las últimas consecuencias, yo repito, me estoy defendiendo. Que yo haya dicho que no me consta que Juan Gabriel le haya pedido matrimonio. Ahí se ha detonado. Parece que es resonante, por eso es que nos sorprende. Es demasiada padecididad. Para... Es un hecho que ya lo referimos en el escrito, que parece aparentemente inocuo, pero de ahí fue el punto de quiebre. Ahí inició ese ataque demencial contra el señor Cuevas. Bueno, ahí está nuestro micrófono. Ay, sí. Qué bonito se ve nuestro equipo. Con Enrique de la Rosa. Con Enrique de la Rosa trabajando. Exactamente, qué bueno que ahí no lo corrieron. Es que, ¿saben qué? Mira, yo estuve haciendo un recuento. Nosotros de repente, entre nosotros jugamos de que, ay, por tu culpa, por mi culpa. Aquí siempre hemos dado la información como es. Esto nos ha ocasionado, pues, muchas situaciones, pues, serias. Porque, pues, obviamente los protagonistas que estaban acostumbrados a manipular a la prensa por el amiguismo, tanto aquí en Estados Unidos, como en México y otros países, por hablar claro y de frente con las pruebas en la mano todo el tiempo, pues, este, nos enemistamos con muchas personas. También ahí Charisit nos mandó un recado. Charisit, sí, claro, se enoja la gente. De hecho, Laura llamó a Juan Manuel Cortés con Magda para tapar los audios en Suelta la Sopa. Todo eso es tráfico de influencia periodística. Cuando llamás a un periodista amigo para que no cubra algo, significa que estás haciendo tráfico de influencia periodística, y el medio, como Telemundo, está haciendo fake news porque no están mostrando los audios. Nunca mostró Suelta la Sopa los audios por la amistad de Juan Manuel Cortés con Laura Bozzo. Eso no es periodismo, eso es una payasada. Bueno, pues, vamos a pasar porque también quien está en medio de una demanda, ya lo habíamos comentado, es Anel, la exesposa de José José. Y, pues, todo esto es también contra la señorita Laura Bozzo. Vamos a escuchar... Alejandra Ábalos. Ah, perdóname, contra Alejandra Ábalos, perdóname. Porque es la sueña. Yo ya la sueño. Pero quiere reparo económico también, ¿eh? ¿Y un examen psicológico para la Ábalos o qué? Vamos a darlo. Bueno, como ya se los había comentado, la señora Alejandra Abalos hizo comentarios que no debía haber hecho sobre la vida particular, la vida privada de la señora Anel, y tiene consecuencias legales. Dice que porque no le ha llegado una notificación, ella dice que no existe. En el programa de hoy exhibimos el documento donde sí existe realmente y así tendrá que ser. Tendrá que responder. ¿Pide la señora Anel alguna...? La reparación del daño. ¿Monetario sería? La reparación del daño es monetaria. Y, pues, va a tener que responder la señora Ábalos. Estamos en la mejor disposición de llegar a un acuerdo con ella. Pero siempre y cuando que nos marque y llegamos a un acuerdo. Bueno, pues ahí está. Está bien que avancen, porque cuando dicen que van a demandar, demanden, porque si no, como me entiendes, todo es justicia, justicia, todo, y no van a los papeles. Tienen que ir a los papeles. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme no like. Y también en mi canal Elizabeth Stein. Claro que sí. Porque el chisme es vida.